Amigas, amigos, bienvenidos a este mi video vlog semanal, yo listo con este anillo y también con esta pulserita de protección para que, como, cuando, quédate y checa este video por favor, ya Hola, hola, que tal mi gente hermosa, bonita, bienvenidos a este video que el día de hoy quiero compartir con ustedes es un video donde vamos a explicar, ya checaron el título, vamos a explicar o voy a explicar que es mejor una lectura de cartas españolas a distancia o de manera presencial, que es mejor, que funciona mejor eso en unos minutitos más y les voy a decir pues todo lo que yo hago para poder hacer una consulta, una lectura quiero antes que otra cosa agradecer a toda la gente que me ha contactado a través de mi canal de YouTube porque es muchísima ya la gente, tanto de aquí de la República Mexicana como también del extranjero gracias por confiar y gracias por, pues, hacer consultas conmigo como yo siempre les digo, si te vibra algo en los videos donde me encuentres pues entonces de esa manera contáctame y hacemos una consulta personal, privada, así este, a larga distancia o de manera presencial si te vibra, si por una u otra cuestión no, pues no lo intentes porque entonces se bloquea todo y no hay respuestas de absolutamente nada como pueden escuchar también tengo, pues ya estoy saliendo de la gripe o de una influenza cosa curiosa, fíjense que me enfermé estos días iniciando el año y quiero decirles que inconsciente o conscientemente ya estamos preprogramados para esto de la enfermedad de la pandemia y ahí hay un tache grandísimo para nosotros porque hasta ya no disfrutamos nuestras enfermedades en cuanto yo empecé a sentir los síntomas, me di un poquito de fiebre, luego que la garganta, luego que esto y que el otro mi mente inmediatamente me empezó a decir, este, Adrián fallaste en algo, no te cuidaste como te tenías que cuidar Adrián, ya la regaste, vas a contagiar a medio mundo, te vas a morir el virus y no, deseché todos esos pensamientos y llegué a la conclusión de que tanta noticia, tanta información de la pandemia nos está ya programando o preprogramando a que cuando nosotros sintamos estos síntomas inmediatamente lo relacionemos a esta enfermedad y que ya no hay cura, que vamos a estar muy mal que vamos a ir empeorando día a día, ¿saben lo que hice? a estar tranquilo, eso es lo que me funcionó escuchar muchos mantras, meditar y por supuesto tomar muchas infusiones es la mejor medicina, eucalipto, pude tomar propóleo también para esto de la garganta o sea, disfruté mi enfermedad, lejos de espantarme y de ponerme aprensivo con toda la situación que estamos pasando aquí en México y que creen, el día de hoy todos los síntomas están desapareciendo ya tengo sabor, ya tengo olor y estoy evolucionando satisfactoriamente ojo, esto no quiere decir que nos descuidemos y que no cuidemos a los demás hay que traer nuestra mascarilla puesta, hay que también usar el gel antibacterial siempre ahorita por ejemplo yo no he salido porque obviamente soy un foco de infección si no del virus, este que está muy de moda aquí en México todavía, este 2021 pues sí, de este resfriado, de esta influenza ya no sé si llamarle gripa, gripe o influenza pero bueno, ahí se los dejo de tarea ya ni podemos disfrutar nuestras enfermedades porque estamos preprogramados a todo esto del virus y no, tache por ahí cuando sientan síntomas y todo, pues mejor hay que cuidarnos hay que tomar infusiones, hay que estar tranquilos, relajados y van a ver cómo la enfermedad va a pasar de manera inmediata se los puedo corroborar y es lo que está sucediendo conmigo vamos ahora sí a el tema que quiero abordar en este video y es que muchísima gente me ha estado contactando a través de las redes sociales, a raíz del video que publiqué aquí en YouTube y hay una pregunta constante también que me están dejando y el día de hoy yo la voy a contestar a ver, ¿qué es mejor? una lectura de cartas o tarot o lo que a ustedes les guste pueden ser runas también, pueden ser hasta los caracoles y demás a ver, ¿qué es mejor? una consulta a larga distancia o una consulta de manera presencial ¿ustedes qué creen que sea la respuesta? básicamente, y a grosso modo, para no darle tantos rodeos a este video lo ideal es que vibres con la persona a la que estás consultando por ejemplo, y es lo que yo les decía si tú ves mis videos y algo de mí te vibra para tomar una consulta conmigo entonces es así como va a funcionar sea a larga distancia o sea de manera presencial es exactamente lo mismo ¿por qué? bueno, pues porque estamos contactándonos a través de nuestra energía tu energía yo la voy a tomar para ver qué respuestas tú tienes que encontrar en cuanto estás consultando conmigo esto es recíproco entonces por eso yo les digo si hay algo que les vibra para consultarme háganlo llámenme aquí abajito está toda mi información mi WhatsApp, mis redes sociales si tienen algunas dudas, algunas inquietudes contáctame, yo siempre voy a estar para ustedes pero también he detectado que me habla gente para ver qué tan preciso soy o cómo es que doy las consultas también lo he descubierto e inmediatamente hay bloqueos que pues ya no permiten que fluya la lectura que ya no permiten que sigamos avanzando en este ejercicio que hacemos a través de la consulta entonces es muy importante que si lo vas a hacer lo hagas de corazón, de mente, pensando y afirmando que vas a encontrar respuestas con mi lectura ¿ok? con lo que yo te interprete en ese momento ahora bien ¿cómo ustedes se imaginan que yo doy las consultas a larga distancia? porque no me ven, no sé, es una llamada es indispensable y yo les voy a compartir lo que yo hago porque muchas gentes pues van variando ¿no? las formas, los espacios donde llevan a cabo sus consultas por lo regular siempre trato de estar en este espacio en esta mesita aquí en este estudio tranquilito y lo que hago pues primero que nada es tener siempre mis cartas en este caso son españolas así en un paliacate rojo usted se preguntará ¿por qué rojo? el rojo siempre va a equilibrar energías no nos va a permitir que de repente sea como una bomba y para todos lados la energía tanto de las personas que me consultan o la mía pues por ahí quede dispersa ¿no? esto neutraliza esto como que contiene el rojo y pues es un paliacate el que tengo aquí entonces cuando yo hago las consultas a distancia es así como ustedes me ven en este espacio lo que hago es quitar el paliacate extender el paliacate en mi espacio así como ven ahorita saco mis barajas o mis cartas españolas en este caso lo mismo puede ser con el tarot lo mismo puede ser con runas no sé cada uno de los que se dedican a esto pues tiene sus rituales sus formas y así es como yo hago las lecturas trato también siempre de tener una veladora encendida en cuanto yo estoy o me están contactando para una consulta esto es muy importante una veladora siempre siempre mantener la luz porque hay muchas cargas negativas que de repente llegan a través de estas consultas y muchos me dirán ¿a poco si es cierto que si se siente hay las vibraciones y todo? sí yo siento a las personas cuando me están consultando siento sus bloqueos siento también cuando no están siendo honestas les digo que nada más llaman como para ver qué onda ¿no? con Adrián cómo da las consultas o cómo conecta con la gente pues yo también lo siento cuando son reales y cuando no entonces esta es la manera en la que yo hago mi lectura de cartas por lo regular siempre trato de que sea general y es esta la tirada que hago así en línea me quedan siempre de cuatro a cinco líneas hacia mí y es así como yo empiezo a descubrir los bloqueos y toda la cosa todas las cosas que me quieren o que quieren saber de sus vidas de sus negocios de sus problemas de sus inquietudes pues esta es una herramienta que es muy válida también ocupar que es muy válida también pues sí utilizar en momentos que de repente nos sentimos atorados que no sabemos hacia dónde tratar de encontrarle sentido a nuestras vidas a nuestras inquietudes a nuestras preguntas pero es lo que yo les digo si algo de mí te vibra contáctame porque para eso estoy para ayudarles cuando yo lo que quiero que ustedes sepan que cuando una persona ya ve esto como negocio pues obviamente donde quiere como esté y como sea te va a hacer la lectura y siempre va a tratar de ponerte como que sobre avisos a lo mejor hay un trabajo a lo mejor te están haciendo algo energéticamente negativamente y es cuando empieza a pues la sacadera de dinero esa es la realidad yo no trabajo de esa forma yo si hago rituales o si les dejo tarea por así decirle pues siempre va a ser con veladoras y siempre va a ser con energía positiva y con energía que de verdad nos mueva el alma eso es muy importante entonces si tú sientes la conexión si tú sientes la vibración por favor contáctame y podemos hacer una sesión totalmente personalizada totalmente privada y yo es como los voy organizando a lo largo del día yo lo máximo que doy mejor dicho son cuatro consultas cuatro consultas ya sea dos en la mañana dos en la tarde o todas las cuatro completitas por la tarde o las cuatro completitas por la mañana es mi máximo de consultas la verdad es que si desgasta de repente energéticamente entonces tengo mucho cuidado cuando estoy muy cansado o así afectado por ejemplo ahorita de la cuestión de la salud pues trato de que sea tranquilo de que sea leve el trabajo las consultas pero cuando no ahí estoy más que listo para atendernos eso es lo que quería compartir con ustedes la pregunta entonces que siempre me hacen es ¿qué es mejor? una consulta a larga distancia o presencial cualquiera de las dos formas te va a funcionar siempre y cuando estés vibrando con la persona que tú estás consultando si por una u otra situación no confías o tienes dudas mejor no lo hagas porque no va a funcionar ahí está mi respuesta ahí está lo que les quería compartir esta semana vamos a seguir teniendo este tipo de videos para todos mis seguidores que les interesa mucho este tema y pues estoy a sus órdenes quieren consulta privada quieren algo más personalizado contáctame y este es el espacio esta es la forma en que yo hago las lecturas muchos no lo sabían me decían ¿cómo? ¿dónde está? cuando me está leyendo las cartas este es el espacio y lo quería compartir con ustedes entonces como siempre lo digo estamos a sus órdenes cualquier duda comentario estoy estoy para servirles y recuerden que mis consultas no tienen ningún costo lo único que se pide es un donativo pero para que esto sea más directo y más este pues si funcional para ti contáctame y pues nos organizamos agendamos y estoy como siempre a sus órdenes muchísimas gracias por haberme acompañado en este video recuerden que vamos a seguir abordando estos temas y pues ahí está esto es la respuesta esta es la respuesta mejor dicho que quería compartir con todos ustedes a larga distancia o de manera presencial una lectura de cartas o de lo que ustedes gusten puede ser el café puede ser el tarot todo fluye siempre y cuando la energía sea recíproca y sea pues bien conectada eso que no se les olvide y también una manera importante o que yo me siento confiado para hacer las lecturas a distancia o de manera presencial pues es esto miren este anillo consagrado de protección y esta pulserita roja que siempre me las van a ver cuando esté hablando de temas esotéricos de lectura de todo esto que tiene que ver con las lecturas de cartas españolas o tarot siempre me van a ver con esto porque es protección es lo que hace un escudo porque les digo de repente nos llegan muchas energías desequilibradas y bueno pues nosotros estamos en contacto directo con ellas y es así como podemos interpretar la lectura interpretar lo que las cartas nos quieren decir para todas aquellas personas que tienen muchísimas muchísimas dudas bonita semana noche madrugada no sé a qué horas me estén viendo yo soy Adrián Jiménez listo para estos temas y mucho más adiós no sé a qué Gracias por ver el video.